Trajes de fiesta, de flamenca, de calle o para bebés. Estas son algunas de las creaciones que las alumnas del taller de corte y confección han expuesto en el Centro Cultural Padre Manuel. La concejala del área, María Dolores Espinosa, acudió a la inauguración acompañada de la concejala de Bienestar Social, Carmen Capote. Estamos muy contentos, es una exposición preciosa. Como ya hemos dicho varias veces, una de las prioridades de esta nueva corporación es apoyar el área sociocultural. Y vamos a estar trabajando y apoyando todo lo que sea en esta línea. Por su parte, la profesora del curso, María Teresa Salas, manifestó que se siente muy contenta con sus alumnas porque han aprendido mucho durante todo este tiempo. Algunas de ellas lucieron hasta su propio traje de flamenca. Empezamos haciendo lo básico, irbanar, echar hilos flojos, poner cremallera y después ya empezamos a hacer el patronaje, tomándose ellas sus medidas y por las medidas de ellas sacando el patrón. Ha sido un placer trabajar con ellas. Desde mis alumnas de APRONA hasta la más jovencita que tiene 17 años. Ha sido un placer trabajar con ellas. La muestra estará abierta hasta el 17 de junio. Gracias. Gracias. Gracias.